Música Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Conversaciones. En esta ocasión estamos en el límite de Cuernavaca con el municipio de Jutepec. Y por supuesto que estamos en el proceso electoral y me da muchísimo gusto poder conversar con Daniel Altafi. Daniel, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a ti Gina, un gusto y un placer. ¿Te considero un joven maduro? Muchas gracias, pues tengo 34 años. Pero una gente con mucha madurez, como que tienes muy claro siempre lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que quieres y lo que no quieres. La verdad es que hace como unos 15 o 16 años tuve la oportunidad de encontrar rápidamente lo que era mi vocación, lo que quería hacer en la vida. Y pues la verdad es que pues he ido teniendo como que los objetivos muy trazados. Pues lo que hoy estoy cumpliendo es un sueño para mí, incidir en la política de mi ciudad y de mi estado. Administrador de empresas. Estudié administración de empresas. Luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en ciencias políticas y otra en administración pública. Y pues como tú sabes, he tenido el honor y el privilegio de ser el director general de una empresa privada, líder en el tema turístico y que es el jardín floral más grande del mundo, Jardines de México. Y ahí tuve que prepararme para estar al alto de los retos. Y mira que retos, porque es una zona complicada, porque es una empresa internacional y porque es un lugar donde llega gente de todas partes del mundo, incluso muy conocida cuando hacen espectáculos. Es correcto, el turismo que atendemos es local, nacional e internacional. Y el tema que nos mueve mucho es el servicio, este que tenemos que trabajar con calidad y con calidez. Por eso para mí era importante cumplir uno de mis mayores objetivos en la vida, que era lograr ser el director general. Y pues a base de meritocracia, porque yo llegué a Jardines de México siendo el asistente del director general en ese momento, a quien le agradezco también mucho su apoyo y parte de mi crecimiento, a Toño Esparza. Pues después de eso, hace tres años y medio asumo yo la dirección general de Jardines de México. Y bueno, pues desde ahí haciendo un trabajo de liderazgo hombro a hombro con todo el personal, que es prácticamente lo que hace la diferencia en el turismo. Cuando atiendes con calidad y con calidez, pues das resultados muy favorables y la gente se debe de sentir como en casa. Y se siente, entras al lugar y sientes que estás en un lugar con una vibra muy espectacular, muy cálida, muy agradable. Es correcto. Muy fresca también, curiosamente. Pues es el jardín floral más grande del mundo, una inversión importante que llega a Morelos hace seis, siete años. O sea, todavía en el 2011 es cuando se plantea poder invertir casi mil millones de pesos en un producto turístico que para muchos podía pensarse en ese momento que era una locura, ¿no? Pero la verdad es que hoy va dando frutos muy positivos a la economía del Estado, abona muy bien en el tema de la sustentabilidad, tú sabes, en el tema social, en el tema ambiental y en el tema económico para el Estado. Y pues eso, pues imagínate, para mí es un honor tener la oportunidad de estar ahí. Pero aparte has hecho una carrera muy consistente y muy rápida, ¿no? Pues sí. Tú naces en Cuernavaca, ¿en dónde naces? Yo tengo el honor de nacer aquí en el IMSS de Plan de Ayala. Con mucho orgullo, mi mamá es maestra, mi papá es carpintero. Y bueno, el apellido es un poco raro, es Altafi, ¿no? Y Altafi, pues es árabe. Mi papá es iraní, ¿no? Pero mi mamá es morelense. Y bueno, yo siempre he dicho que, pues, qué culpa tienen las morelenses de ser tan bonitas que un extranjero se enamora de ellas. ¿Y cómo se conocieron tus padres? No, bueno, es una gran historia. ¿Cómo nace su historia de amor? En Estados Unidos se conocen, mi mamá va a estudiar la preparatoria. Mi papá sale de Irán a estudiar medicina. Por X o Yerrazón no le gusta, entra a turismo. Y en esa misma zona, en Illinois, en ese mismo complejo universitario, pues, conoce a mi mamá, se enamoran, se casan. Mi papá ni acaba ya la carrera, prácticamente. Y se vienen de Luna de Miel a Cuernavaca, de donde es mi mamá, que es morelense. Y, pues, en ese momento estalla la guerra en Irán. Y, pues, mi papá se queda en una situación compleja porque a la hora de que va entrando a México, vía tierra, pues, se da este suceso tan importante en la historia del mundo. Y, pues, se queda a la mitad de todo. No puede regresar a Estados Unidos. México no lo acepta y lo tienen que regresar a Irán. Pero mi mamá sí se queda aquí y, entonces, recién casados en su Luna de Miel, se separan dos años. Entonces, imagínate ahí el gran tema, ¿no? Pero mi mamá siempre muy persistente, sabía que lo que quería era a él. Y mi papá siempre le demostró que también. Entonces, mi mamá esperó pacífica el tema de la guerra y, posteriormente, pues... ¿Regresa tu padre a Cuernavaca? No, emprende mi mamá. Ah, el camino para allá. El vuelo a Irán, por él, fue por él. Entonces, pues, aunque todos los pronósticos de la familia decían que ya no iba a tener ahí mujeres y ya... Nada. No, no, no. Estaba esperándola justo. Ah, qué bonito. Y ahí tiene la oportunidad de vivir un poquito de tiempo, unos tres años. Mi mamá aprende el idioma, aprende a cocinar, aprende las tradiciones. Tiene la oportunidad de embarazarse. Por el tema de la situación de guerra, pues, pierde al hijo que tenía en ese momento por una bomba que, pues, no estás acostumbrado como mexicano a vivir eso. No, claro. No, no. Y ahí es donde se da cuenta mi papá que, pues, no era el mejor ambiente para poder hacer una familia. Y entonces vuelven, vuelven a embarazarse mi mamá, ahora sí, de mí. Y mi papá dice, ya, hay que salir de aquí. Y sale mi mamá embarazada de mí, de Irán. Este, y pues, llegamos justo a... Bueno, llegan a Francia. Mi papá espera. Mi mamá viaja a México para arreglar su situación en el país. Y, pues, así de duro y dale ir diario a Relaciones Exteriores hasta que... Hasta que la arregló. La logra, este, este, recibir el secretario de Relaciones Exteriores. Y, pues, viendo a mi mamá que ya casi iban a ser, iban a ser yo, pues, yo creo que se conmovió y se apiadó y dijo, no, no tienes problema. El compromiso es que en un año aprenda el idioma y tenga trabajo. Y se volvió carpintero. Sí, porque eso le había aprendido a mi abuelo. La carpintería era un hobby que tenían allá. Entonces, pues, dijo, ¿qué sé hacer? Pues, carpintería y aprender el idioma. Y así es como se da. Pues, esta familia, tengo una hermana, Kimia Altafi, y ya nace aquí también, igual que yo. Y, pues, ahí vamos, Gina. Y tú tienes la perseverancia de tu mamá. Yo tengo la perseverancia de mi mamá. Eso es lo que le admiro. Y de mi papá, pues, tengo también la paciencia porque, a pesar de venir de otra cultura, se adaptó. Este, ama a México. Yo digo que a veces más que muchos mexicanos. Y, pues, ha tratado de ser un buen ciudadano. Eso es lo que buscamos. Daniel, que no nos lo cuente nadie más. Tú, ¿cómo te defines? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Pero permíteme, si nos lo contestas después de esta pausa, que es muy breve, y regresamos con esta conversación. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, Daniel. ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? Dicho por ti. Pues, una buena pregunta, Gina. Yo creo que hay que ser muy objetivos a la hora de hablar sobre uno mismo. Pero, te puedo decir que, en la parte positiva, pues, va la redundancia muy, muy positiva. Siempre, ante cualquier situación, problema, trato de ver cómo solucionar, ¿no? Voy siempre por las soluciones. Muy proactivo, muy determinante. Siempre cuando tengo muy claro lo que quiero, pues, con mucha disciplina, persevero, persevero hasta alcanzar, ¿no? Tal vez, algunas cuestiones que hoy tengo que mejorar mucho, pues, uno es la puntualidad, por ejemplo. Soy a veces impuntual, ¿no? El tiempo, a veces no lo siento y me gusta quedarme, ¿no? En los temas, y eso me complica, pero sí, sí es algo que tengo definitivamente que mejorar. He trabajado mucho el tema de mi paciencia, de ser receptivo a la crítica, porque, pues, a lo que te dedicas, siempre va a haber personas que te van a decir cosas buenas y malas. Entonces, siempre tienes que tener templanza para poder asumir lo que te están diciendo, hacer una introspección, analizarlo y contestar de la mejor manera. Yo creo que eso es una responsabilidad que todos tenemos. No podemos siempre estar buscando pelear. Me parecería que eres un hombre audaz. Lo tienes como muy marcado. Sí, sí, sí. Sobre todo porque en estos tiempos, Altafi, como es como que te conocen como candidato. Sí. Ser candidato ciudadano. Sí, claro. Es una verdadera audacia. Es un acto de fe, Gina, yo pienso. Pero hace, como te comentaba, muchos años tenía muy claro que para mí era importante incidir y participar en la vida política de mi ciudad y mi estado. Y por eso hoy estoy cumpliendo un sueño. No tengo una ideología partidista definitivamente. Por eso levanté la mano cuando hubo una opción de candidato independiente. Esa opción de candidato independiente fue lo que nos mostró la posibilidad de ciudadano llegar a una boleta. No ha sido fácil. No, yo me imagino que no. Es fácil porque dicen por ahí que me fui a la guerra sin fusil o me aventé al precipicio sin paracaídas. El fusil para empezar es dinero, apoyo, grupos políticos que te apoyen. Bueno, ¿cómo te manejas en eso? Pues mira, creo que una ventaja que tiene Altafi es que me gustan muchísimo las relaciones públicas. O sea, relacionarme para mí de pronto puede ser muy bueno porque soy muy adaptable a las condiciones, a los momentos. Entonces, en los últimos años de mi vida y sobre todo en el sector empresarial, pues me parece que he sacado provecho de eso. He tratado de ser muy transparente con la gente, con los empresarios y me he mostrado como soy, con las ganas de querer servir. Para mí eso es algo muy importante. A mí me encanta servir, esa es mi pasión. Y la descubrí cuando acabé prácticamente la preparatoria, que me tuve que ir a Dos Extraordinarios. Entonces ahí me quedé en el limbo, no pude entrar ya a la universidad. Y en lo que pensaba que hacía, tuve la oportunidad de entrar al Camino Real Sumilla de Bell Boy y de Ballet Parking. ¿Y luego? Entonces ahí me encontré conmigo mismo en el sentido de que me fascinaba servirle a la gente. Tratar a la gente. Y que la gente se fuera satisfecha con lo que yo les estaba vendiendo, ofreciendo, atendiendo. Entonces ahí encontré que mi pasión era servir. Y después he buscado por muchos años tratar de generar un bien común. O sea, me gusta mucho ayudar. Si está en mi posibilidad, me gusta ayudar. Y yo hace muchos años dije también, si las personas indicadas me ayudan a llegar a donde estoy, obviamente con mi esfuerzo y mi trabajo, pues creo que tendría una responsabilidad mayor como ciudadano y regresarle esa ayuda a muchas personas. Entonces me ha ido bien, gracias a Dios. He cumplido lo que he querido. Tan es así que mi determinación era ser director general de una gran empresa en Morelos. Y pues lo logramos a través de Jardines de México. Y muy joven ahí estás. Y muy joven. Claro. Me tracé también prepararme y poder terminar dos maestrías en lo que más me gusta, que es mi sueño, que es este que estoy viviendo. Me preparé cuando estuve en Jardines de México con dos programas de alta dirección, uno por el IPAD y otro por el TEC de Monterrey, para poder ser un buen líder. De estos que no mandan, sino que van acompañados de la persona, reconocen lo que hace, su valor, y pues así vamos sacando lo mejor de cada persona. ¿Te trazaste también tener una mujer tan linda como la que tienes? Sí, claro. Una casa con un espacio tan cálido, bonito, el perro solo escuinque. Sí, sí. Todo eso va en este paquete de vida que quiero para mí. Porque habla de ti. Eso habla de quién eres, que te gusta. Sí, la verdad es que todas esas cosas me apasionan. O sea, mi entorno, poderlo tener bien con la familia, pues es una virtud que se trabaja. Todos los días. No es fácil, no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, pero ha valido muchísimo la pena. No, sin duda. Esta candidatura, ¿la ganas o la pierdas? Creo que sales ganando. Como ser humano. Eso dicen muchos ciudadanos. ¿Pero qué dices tú? Pues mira, yo te diría que desde hace ocho meses, ocho o nueve meses, que levantamos la mano cuando supimos que ya no nada más el ciudadano podía votar, sino ser votado, pues entonces es donde yo digo, vamos por la candidatura independiente. No me etiqueto con ningún partido, no tengo una ideología hoy casada con ningún partido. Sí tengo una ideología que creo mucho en el capitalismo social, este que tiene que voltear a ver a la comunidad y ayudar con lo que ya se tiene y con los medios posibles. Y en ese sentido, pues, encontré el camino, levanté la mano de manera organizada, en tiempo y en forma fui entregando ante el INE todo lo que me pedían. Iniciamos una campaña de firmas que no fue sencillo. Casi 10 mil firmas ciudadanas en muchas colonias populares de Cuernavaca, de 6 mil que nos pidieron, pues nos ponen una boleta. No es Daniel Altafi, yo pienso que viene siendo un hartazgo generalizado que hoy tiene la sociedad con respecto a la partidocracia. Y ahí está esta oportunidad. Entonces estamos tratando al 100% de comprometernos con la gente, de cumplir el compromiso, pero sobre todo de poder poner en alto a Cuernavaca y a Morelos. O sea, yo creo que es responsabilidad de cada ciudadano decidir algo a favor de la comunidad, no nada más de su persona. Y hoy yo estoy decidiendo por Cuernavaca. Si tú pudieras cambiar cosas, cosas de Cuernavaca, ¿qué cambiarías? Pero si me das un pequeño espacio, hacemos una pausa y regresamos. Si pudieras cambiar algo de Cuernavaca, ¿qué cambiarías? Su forma de gobierno. Los gobiernos que hoy están y las personas que representan hoy no se dan cuenta que es un honor y un privilegio estar ahí y que ese espacio se creó para servir, pero para ayudar. La política es para servir, no para servirse de ella. Entonces yo realmente me encantaría que hubiera una reingeniería en el sistema de partidos y en el sistema de gobierno. Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías? Pues no, nada. Estoy feliz con lo que he hecho en la vida. Me faltan mucho más cosas y pues tal vez solo pediría más tiempo. ¿Tu música? Mi música, toda, general. Me fascina. ¿Qué te conmueve? ¿Qué dices? Esto es lo mío. Pues la verdad es que no sé por qué de pronto la banda. ¿Ah, la banda? Sí, la banda de pronto escucho las letras y me conmueven. Entonces, aunque me ponen muy de buenas, pero se cantan con mucha... Enjundia, con corazón. Incluso feeling, ¿no? Pero pues la balada me fascina. La música de los ochentas ni se diga. O sea, es para mí un éxtasis oír la música de los ochentas. ¿Tu deporte? El box. ¿El box? El box ha sido para mí el deporte más bonito que he tenido. ¿Lo practicas? Sí, por ya varios años lo he practicado. Ahorita lo puse en stand by por el proceso. Desde hace nueve meses, Gina, entendí que mi tiempo es el del tiempo de los ciudadanos y que mi teléfono es el de los ciudadanos. Entonces, no ha sido fácil equilibrar, ¿no? ¿Y si ganas, qué vas a hacer con eso? No, seguir. Seguir, o sea... ¿Tu vida personal, la política, vas a poder manejarla o...? Mi vida personal tendrá que adaptarse a este nuevo estilo de vida que es el de servicio. Definitivamente. Digo, ya lo traigo incorporado desde hace muchos años. Entonces, existe un sacrificio fuerte de la familia, pero pues amamos lo que es ayudar. Entonces, no va a costar trabajo. Hoy lo que estoy haciendo, así como lo que hice en Jardines de México, es para mí mi pasión. Claro. Entonces, para mí no es trabajo. La verdad es que todos los días salgo a divertirme. Me fascina. O sea, con esa actitud lo tomo, ¿no? Pero sí con una seriedad porque no puedes jugar con el dinero de una persona o un inversionista, me queda muy claro, pero tampoco vas a poder jugar con la esperanza de muchos ciudadanos. Con el dinero que es de los ciudadanos, que todos los días trabajamos y contribuimos al país. Entonces, hay que tomarle mucho respeto a lo que vamos a hacer. ¿Tendrías la madurez para ganar? Tengo la madurez para ganar. ¿Y para perder? También, también. También hay que prepararse en ese escenario. Claro. La política siempre es un escenario incierto. Plan A y Plan B. Plan A es con mucha humildad caminar los siguientes tres años. Prometer no va a ser suficiente. Hay que cumplir. Y yo soy un hombre de hechos, no de palabras. Y para mí lo más valioso que tengo es eso. Entonces, de ganar con el permiso de los ciudadanos, mi trabajo va a ser regresando a las colonias. Esa es una de mis propuestas. Visitas mensuales obligatorias a las colonias para someternos a audiencia pública. Para que ese político pueda escuchar la problemática real de lo que vive hoy el ciudadano. Porque la creatividad y la realidad está del lado de los ciudadanos, no del lado de la clase política. ¿Y tu plan B? Mi plan B, me apasiona el turismo. Yo creo que voy a seguir en esa línea. Trabajando fuerte en el sector empresarial, que lo sé hacer muy bien. Porque tú sabes muy bien, Gina, que en el sector empresarial, si no hay resultados... Afuera. Afuera. Claro. Y yo tengo incorporado ya eso en mi vida, ¿no? Hacer las cosas bien y a la primera. Y dar resultados en tu vida. Y dar resultados. En lo que sea que te estés metiendo. En lo que vaya a ser en el plan B, yo quiero que la gente sepa que de Daniel Altafi lo único que va a obtener es profesionalismo. Transparencia en el tema de mi trabajo y de mi vida profesional. Y un estar de lleno al 100% en eso, ¿no? Entonces dar resultados es habitual. ¿Eres una persona plena? Soy pleno, sí. Sí, sí. No tengo miedo a la muerte. Si llega, pues ya llegó. Pero la verdad es que he venido haciendo las cosas que he querido. Entonces estoy feliz, estoy pleno en ese sentido. No tengo problema, no le debo nada a nadie. Gracias a Dios. Pero ¿y vas por todo? Voy por todo a ganar. Y sé que no va a ser fácil enfrentarse a mucho dinero, a muchos intereses. El que llegue el primer ciudadano al Congreso de la Unión sin partido político y nacido en Cuernavaca, Morelos, más allá de la nota de tan orgullo que le va a dar a Morelos a nivel nacional, pues representa un golpe al sistema. Y ante eso que está difícil, el dinero, el poder de otros, ¿tú con qué carta te presentas? ¿Con ideas o el talento? ¿Con qué? Bueno, yo me presento, primero siempre lo he dicho, con la humildad por delante. Porque vengo de menos a más. O sea, el que mi papá sea carpintero y mi mamá sea maestra, pues nos ha dado la posibilidad de educación. Es todo. Lo demás lo he tenido que lograr yo a base de trabajo. Entonces, para mí eso no me resta nada, sino ir por todo. Y las propuestas que yo he planteado, pues se escuchó, lo escuché de los ciudadanos en cada colonia donde caminaban. Entonces, son muy claras. Son viables y pueden ser muy reales y se pueden hacer muy bien. Daniel, se nos acaba este programa, pero yo sí te quiero preguntar. Tu sello distintivo, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que digan que es Altafi? ¿Y por qué tú? No, pues yo quiero que los ciudadanos me reconozcan y se acuerden de mí porque soy a todo bar. O sea, en todo momento busco la manera de tener empatía con la gente, Gina. Me encanta dejar una huella en cada persona. Y si algo me mueve, pues es la manera de buscar cómo ayudarte, sensibilizarme ante ti. Y por otro lado, pues hacerte reír, sacarte una sonrisa. Entonces, soy como muy de la gente. Entonces, me encantaría que me recordaran así. Esta persona que no tiene etiquetas. Para mí, el que estaba riendo, como el que se baja de un coche último modelo con guardaespaldas, para mí siguen siendo ciudadanos. Y los dos merecen mi respeto y mi admiración por lo que han hecho. Entonces, de mí van a tener lo mismo, que es felicidad total. Eso es lo que quiero que la gente sepa de Daniel Altafi. Muy bien, Daniel, pues te agradezco mucho esta conversación. Gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas presentado este rincón de tu casa. Y te deseo la mejor de las suertes al primer candidato ciudadano morelense que va al Congreso de la Unión. Muchísima suerte y gracias. Gracias por todo. Así será. Que lleguemos por la suma de muchos ciudadanos que ya están convencidos de que es tiempo de nosotros. Y gracias, gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!